tengo ocho meses que renuncié por todo lo que carezco me dejaron la atención médica para mis padres todavía no puedo cobrar mi liquidación ¿la voy a cobrar o la perdí también? ¿pero por qué la van a cobrar? porque ya no me han cobrado mi liquidación me la han pagado en ocho meses ¿no me han dejado hablar con usted? no me han dejado hablar con usted nunca señor me pregunto, ahorita aquí lentamente nada más quiero que me digan ¿le voy a preparar la liquidación? ¿cuándo? señor, tengo que revisar a ver, por si tiene ocho meses ¿para cuándo les gusta? ¿de qué es el bombero? ¿quién es el bombero? ¿sabe por qué señor? porque no cumplieron conmigo a ver, déjeme clara déjeme clara déjeme clara pues porque nunca me llevo a seis, nueve años tengo estudios, estoy preparado es un bombero para nada no tenemos la oportunidad de ir a la de patos si se calcan en ocho meses no lo hagan ¿te lo harán que vas a pagar? a ver, y yo cuando he dicho la no yo no voy a dar a ver ¿había hablado conmigo? no es con usted ¿por qué se supuso? me está haciendo te dirían a los julgados a ver, háblale al de todas a los julgados no, no, no nada más quiero saber que le dijeron que no se iba a pagar a mí son todos y me dan gracias a Dios ya no soy un funcionario ya no me dan bueno no vale el conflicto me lo estáis preguntó ¿por qué? porque es una obligación A ver, le vuelvo a preguntar, a ver, le vuelvo a preguntar, ¿Marcelo Machai le dijo que no se le iba a pagar? A ver, le comento, que como usted, había una lista... Así están todos, ¿sabes cuántos bunları usamos a la institución? A ver, director, ¿cómo están los cuantos? Bueno, ¿los dejas hablar? ¿Cómo va el proceso? Ahorita lo revisamos, por favor, con respeto por favor a los que se han ayudado a ello. Señor, yo no lo he entendido, pues usted está haciendo injusto conmigo. A ver, pásenme sus datos. Bueno, gracias.